El sistema de pagos instantáneos FedNow va a estar utilizando la mensajería ISO 20022, la norma ISO 20022, la cual ya se encuentra acogido la fintech Ripple y el token de XRP. La blockchain de Ripple se va a poder integrar sin ningún tipo de problemas junto con el sistema de pagos instantáneos FedNow. Vamos a ver esta noticia porque es muy importante. No lo están diciendo, no lo están confirmando, por así decirlo, pero ya nos están dejando caer muchas pistas con esto, lo que vamos a ver aquí, estos documentos. Fijaros, dice FedNow, que es el sistema de pagos instantáneos realizado o implementado por parte de la FED, de la Reserva Federal Estadoniense. Dice, FedNow finalmente asume transacciones FedWire. Dice, un millón de, no es cuadrillones, es un billón, ¿vale? Un billón de dólares. Dice, más operación Checkpoint 2.0, aplicación o blockchain utilizadas en FedNow. Y me voy a ir justamente a este documento en el cual, lo hice bastante claro, ¿vale? En el cual FedNow will also become a useful resource for B2B payments, especially because of its use of ISO, bueno, aquí lo tenéis, 20.022, los mensajes estándares del ISO 20.022. Como te decía antes, Ripple ya se encuentra acogido a esta norma ISO 20.022, por lo tanto, aquí nos están tirando, pues, otra indirecta que, como te decía, no está confirmado por parte de Ripple ni por parte de la Fed. Y creo que es lógico que en este momento no van a querer confirmarlo de forma clara. ¿Por qué? Porque tampoco les interesa que ahora mismo mucha gente esté comprando el token de XRP. Ya que hace muy poco hemos visto otra noticia relacionada en la cual decía que Fed, era un rumor, o sea, no está confirmado, una noticia rumor, entre comillas, la cual decía que la Fed quería comprar, o por lo menos quería prohibir, las ventas minoristas del token de XRP. Y ahí surgió la pregunta de muchos inversores diciendo, vale, ¿y mis tokens de XRP qué va a pasar con ellos? No te los van a poder quitar. Tú los vas a poder seguir teniendo. Pero teniendo en claro que aún siguen muchos tokens en circulación, más el depósito de garantía que tiene Ripple y que va a estar liberando cada mes, va a estar liberando cada mes, recuerdo, los 1.000 millones, de los cuales, repetimos, que 800 se devuelven y 200 se ponen en circulación. Y eso me imagino que es lo que le interesa a la Fed en todo caso, ¿no? Esos tokens que tenemos en esa bolsa, en esa cámara, en esa cámara de seguridad, o vamos a llamarla en nuestra caja fuerte de Ripple, les interesará en todo caso esos tokens, porque como te decía antes, no te pueden expropiar tus tokens realmente, porque son tuyos, ¿vale? Pero los tokens que quedarán en circulación los querrán tener para poder realizar pagos transfronterizos mediante el sistema de pagos instantáneos FedNow. Entonces, como te decía antes, cada vez la información que vamos viendo, pues va teniendo un poco más de sentido. Y como te decía, aquí no está confirmado al 100% que Fed va a utilizar la blockchain de Ripple y XRP, pero aquí, como te decía antes, están indicando que van a utilizar la mensajería ISO 20022, por lo tanto, es la norma que estamos actualmente acogidos dentro de Ripple. Y aquí tenemos más cositas acerca de este sistema de pagos de FedNow. Y como te decía, pues va a estar moviendo un billón de dólares. La verdad es que es bastante cantidad de dinero lo que se va a poder mover dentro de la Fed. No solamente, os ha dado cuenta de que el mercado de Ripple no se queda solamente en la Fed. Tenemos muchos bancos privados y públicos, privados y públicos que quieren utilizar el token de XRP. O sea, que tenemos mucho trabajo, tenemos una carga de trabajo bastante grande y bastante dinero que mover. Cuanto más, mejor, porque así de esa forma se puede mover mucho más el token de XRP. Y aquí tenemos nuevamente la confirmación, bueno, no vamos a confirmar nada porque no se ha confirmado por la fuente, ninguna fuente oficial. No ha salido todavía la Fed a decirnos, sí, vamos a utilizar a Ripple, pero como te decía antes, no lo van a hacer. No lo van a hacer por el simple hecho de que ahora mismo, aún así, seguimos en una disputa, ¿de acuerdo? Y no les interesa por ahora anunciarlo porque si no todo el mundo lo va a comprar. Y no les interesa que el token de XRP, como te decía antes y como te explicaba, que la gente siga comprando el token de XRP. Y cada vez le veo más sentido a la disputa que están teniendo. O sea, no es que le vea sentido, sino le veo el por qué la han iniciado. Si al final se confirma que la Fed va a utilizar XRP, pues ya sabemos que esto ha sido tramado por parte de Fed y SEC, ¿vale? Pero como te decía, en este momento son suposiciones porque no hay nadie que sepa realmente el 100% de por qué se inició esta demanda. Porque, repito, lo que ha iniciado la SEC contra Ripple no tiene ningún sentido porque no hay por dónde cogerlo. Y ya lo dijo la jueza Annalisa Torres, que es una vergüenza. No solamente la jueza Annalisa Torres, sino también un congresista hace muy poco, Tom Emmer, en el cual pues dijo que la SEC, bueno, había criticado de forma directa a Gary Gensler, ¿no? Le había tachado de incompetente en la disputa entre Ripple y SEC. Así que, bueno, esta información yo creo que es muy importante saber también qué es lo que se va haciendo en torno a la ISO 20022, qué nuevas actualizaciones. Es la norma la cual nos va a permitir integrarnos tanto la blockchain de Ripple junto con el mercado tradicional o el sistema bancario tradicional, el cual va a permitir que se pueda utilizar la red de pagos, bueno, más bien la blockchain de Ripple, el XRP Ledger, con el token de XRP en el mundo financiero. Así que, si quieres estar atentos y estar a tope de noticias, si quieres estar al día, porque esta información es muy importante saberla, simplemente te voy a sugerir en este momento que te suscribas al canal y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo, ya que apoyas un montón con ese like. Y abajo en los comentarios, cualquier comentario con el hashtag XRP. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.